Y hay más tradiciones, por ejemplo, la que se realiza cada lunes de la Semana Mayor en Santa Ana es la ceremonia de los Talcigüines. Para conocer más al respecto, nos enlazamos nuestro compañero Gerber Vázquez. Adelante. Oye, los de hechos, muy buenas tardes. Es un gusto que les comento que hoy me encuentro acá en el parque de la ciudad de Texetepeque donde se está desarrollando lo que es la tradición de los Talcigüines. Para eso tenemos acá a uno de los integrantes que nos va a explicar qué significa esa tradición. Y bueno, la tradición, por años, por años, en la que nos celebra, estamos a la noche en fin y en mal. La palabra también significa hombres endemoniados. Y pues, como cada año, esto va tomando un mayor auge. Ahora que el año pasado la Secretaría de Legislación me nombró patrimonio cultural y material de Salvador. Es una tradición que ya es más reconocida en todos los niveles de la localidad de Texetepeque. Ya ha trascendido fuera de nuestro país también. Muchos turistas nos visitan y tratamos de cuidar de nosotros. De no pegarle fuerte, 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 de no pegarle, así que todos están siempre invitados acá a Texetepeque. Y con ratos abiertos. Gracias. Bueno, compañeros, es un gusto poder saludar. Yo los dejo acá con estas imágenes de Texetepeque. Es un gusto.